El Nacional Museo de Madrid ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás en un residente de Maryland? Sí, no voy a poner ¡Cámbale a puerta! Ok ¿Estás en un residente de Maryland? ¿Cuánto? Gracias ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Solo uno? ¿Cómo se puede dar la gente? No, en los carros pues pick me para... Si no... Ah pues dígale a Don Felice que ya entramos No, cuando ya estemos parqueados De acuerdo El cabal como dijo Marcos Mejor que Don Felice lleve el teléfono porque el fin le da... Dice... Camping Office Como no vamos al camping vamos allá al parqueo ¿Esta es casa? Esa es la casita que sale en el... En el... Ay esos cimbrones es un lastimo No hay conexión No hay conexión Aquí es difícil la conexión Te digo ya eso Nos bajamos del bus y hija dijo que no dábamos dinero para pagar el regreso y le dije yo al papá de este y me bajé y me bajé eso lo bajamos y andé ya fui a hacer pipí así en unos matorralitos que descanso que descanso que terrible y una gran hambre que llevábamos porque no habíamos comido y yo llevaba ganas daba ganas de comer sopa de frijoles con piso y llegamos donde dueña estará porque la doña para que viene para cocinar y llegamos a la niña para los dos milagros y destapó la olla que hay hoy está toda negra que ponía llena de frijoles con piso con ayotillo y dios guarde como yo lo estaba deseando señor bendito que almorzada de esa comida que fue la única que me dio buena rico cocinaba pero como ella vendía comida pues si ella vendía comida ella vendía comida no pero esa vez se portó bien siate Marta porque el chepe mi hermano andaba con la chana y ella se había quedado allá y yo me vine porque me dijo dono no podemos estar acá si este voy embarazada aguantando usted aguantando hambre no podemos estar acá nos vamos a ir de regreso porque no había agua un agua caladita si no estaba para todo el día y no lo bañábamos ni nada en una finca de café que fuimos y nos regresamos y entonces este aquí más adelante este es para los botes aquí en este monte se puede mirar uno bien tranquilo bueno y que no eras vos la que podías aguantar un no se cuantos yo puedo aguantar russana no aguanta dijo jajaja ella rato viene super y dice que cuando uno lleva muchas ganas de hacer pipí ni puede hacer yo ahorita siento más ganas ve allá están las para dormir ve las pienditas de campaña ellas son las que están alquilando que no está lleno porque antes hasta aquí se ponía de la cola alquilan el local para para que usted quede ahí en la tienda de campaña mira que bonito es aquí Susi beach and picnic area mira hasta donde hay carros no hay parqueo todavía y esta es donde me voy a ir a parqueo no él tiene que decirme y la prima que me espere dice pero no hay más parqueo ellos te acomodan claro no aquí me va a dejar el wey quizá tiene que parquear bien no es que se parqueo mal y de una iglesia tenía que ser quieren bañar también no pero que tienen que aprender a parquear si mira gran espacio que que había agarrado es que es de un lado de amarillo es de un parqueo vaya mira él me está diciendo él me está diciendo ya que me meto aquí